¡¿Cómo está la banda?! ¡Hey! Amarí, 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 Amarí... ¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos este lunes 13 de julio. Seguimos adelante con el podcast. Es un placer estar aquí con ustedes, es un placer saludarlos a través de este medio. Síganos escribiendo, están llegando muchos correos, los estoy contestando directamente. ¿Qué están haciendo? Platíquenme de sus vidas, del encerrón, de la cuarentena. ¿Cómo se están reactivando? ¿Cómo se están reinventando? ¿Cómo están pasando estos días, estas semanas? Ay, mano, es increíble, ¿verdad? Este año ha sido un año sumamente extraño. Muchos me comentan que me escuchan en la noche, otros me escuchan en la mañana, cuando van al trabajo. Todo eso me gusta mucho saberlo, ¿no? Y saber que de alguna manera podemos alegrarles la vida de un modo u otro. Y este podcast, pues de alguna manera abunda a que el día se pase de una mejor manera y le sea más leve. Hoy tenemos un programa diferente y muy especial porque tendremos nuestra primera charla con un gran personaje y gran amigo. Al rato les digo quién es. Pero voy a empezar por los saludos. Tengo que saludar, antes que nada, a mi amigo Polo Núñez, que me pide que mande saludos a la banda Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, equipo de fútbol americano, y a los Hooligans de Toluca. Pues ahí tienes el saludo, mi querido Polo. Me dice que qué opino de los autoconciertos. Mira, yo creo que peor es nada. Si ahorita es un modo para ir a ver un grupo, una banda que te guste, pues adelante. Para mí no hay el contacto para nada que hay cuando tienes un concierto cara a cara con la banda, con la raza, y hay una interacción mucho más intensa. Yo me imagino que estar metido en un carro y viendo a la banda, pues es una cosa un poco como medio despersonalizada, pero no tengo nada en contra de eso. Al revés, yo creo que peor es nada. Entonces es una buena opción. Mis planes, bueno, por lo pronto, seguir componiendo el nuevo material de Ritmo Peligroso, ver si tendré oportunidad este año de presentar mi libro de versos y rimas, seguir adelante. Por ahora no tenemos fechas para tocar, tenemos mucho material nuevo, yo espero que si todo sale bien podamos tener un disco a finales de este año, y otro probablemente a mediados del año que entra, en el verano del 2021. El podcast, por supuesto que sigue adelante, me están preguntando si esto es algo pasajero, no, esto ya va a formar parte de mi vida. Me lo estoy pasando muy bien, me entretengo muchísimo buscando, investigando, aprendiendo cosas nuevas, y todo es gracias a ustedes, y me motiva mucho tener este proyecto, así que por lo pronto es parte importante de mi diario vivir. Edgar M. Samano me dice que platique de mi infancia, de mi familia, de mi barrio, de mis escuelas, como una biografía. Sí, 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 dices que para ti sería interesante, yo creo que para muchos, yo creo que más adelante podemos hacer un breviario de mi vida, de mi niñez, y de ciertas cosas que me sucedieron. Gracias Edgar por ese comentario. Dice, aún recuerdo que me apodaste el Tulipán Negro, allá en el Hightower. El Hightower era un bar que estaba hasta arriba de un edificio, muy cerca del Satélite Rocks, donde Ritmo Peligroso y Dangerous Rhythm tocó mucho en la década de los 80. Entonces él me comenta, aún recuerdo cuando me apodaste el Tulipán Negro, allá en el Hightower, por vestir de ese color, con una gabardina larga, que todavía conservo. Pues Chido, póntela, póntela de vez en cuando y a ver si vas a un concierto del Ritmo Peligroso con esa gabardina. Saludos a la familia de Francisco Moreno hasta Orizaba, Veracruz. Y resulta que son los papás de Francisco Daniel Moreno que filmó parte del documental de Dangerous Rhythm aquí no pasaba nada. Así que un saludo a la familia Moreno hasta Orizaba, Veracruz. También está empezando a colaborar con nosotros, no tanto como corresponsal, sino con unas cápsulas informativas. Nuestro querido cuentista, narrador Alfredo Padilla de San Luis Potosí que hace un par de podcasts recomendamos su libro Una pastilla para que pase el dolor que tiene unos cuentos increíbles. Y ahora, como en el podcast antepasado, si no me equivoco, hablé sobre la experiencia de Ritmo Peligroso llegando a Argentina y que antes de que nosotros saliéramos a tocar le hicieron un tributo a Luca Prodan que fue como el precursor del punk en Argentina y formó una banda que se llama Sumo. A raíz de eso, Alfredo nos comenta Luca, como bien lo dijiste, fue el primer punk en Argentina. Una especie de príncipe italo-escocés que nunca se quedó quieto. Un hombre que le pintó dedo a las sábanas de seda y se convirtió en un vagabundo del mundo, un prófugo permanente. Era un tremendo personaje. Dicen que se desayunaba 13 shots de ginebra en ayunas. Luca Prodan llegó en calidad de bulto a Argentina a las sierras de Córdoba, desahuciado por los doctores y la medicina tras su adicción a la heroína. El dinero que llevaba estaba destinado a comprar ganado para poder y poder subsistir, pero la música ganó y compró instrumentos para él y sus compañeros. Me imagino que la lana que llevaba era de sus jefes, así que yo no sé qué habrán pensado los jefes cuando en vez de comprar ganado se compró instrumentos y vámonos a ensayar con la banda. Así es como nace Sumo, agrupación con la que regresa la vida después del coma hepático debido a la ingesta de drogas pesadas por tiempo prolongado. Tremenda la vida de Luca Prodan, de veras. Mañana en el abasto y heroína son tan solo dos de los himnos que nos legó. Esta última habla de la muerte de su hermana quien se había suicidado junto a su novio en un pacto de amor y locura después de un duelo a muerte con la heroína. Luca fue quien le presentó la droga. Pobrecita. En el coro de la canción puede escucharse soltá tu pelo con velapón, soltá el brillo, soltá la belleza de tu pelo con velapón, debido a que su hermana fue modelo de la campaña publicitaria de ese shampoo. Qué casualidad, ¿no? El 22 de diciembre de 1987 Luca Prodan fue encontrado muerto, víctima de un paro cardíaco y un último chute, obviamente de heroína. También tenía un éxito que fue muy grande ahí en Argentina que se llamaba La Rubia Tarada. Pero bueno, les recomiendo que escuchen a Sumo, sobre todo a la gente que le gusta el punk. Saludos también a Sergio Eduardo Olvera Real que hizo una conexión, hizo como una analogía que me gustó mucho entre Déjala Tranquila y la rola de Setenota de los Humanos. Porque es cierto, el cuate que se salió con la suya en Déjala Tranquila es la víctima y el que canta Setenota. Entonces es un juego como de diferentes situaciones y me pareció muy interesante su analogía. Un saludo a Eduardo Olvera Real. Saludos también a Alejandro Ruiz Toledo. También me escribió y la verdad que una grata sorpresa, Jacobo Vázquez López, el escritor del libro El Rock fue su idioma. Hizo una crónica padrísima de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso, pero obviamente es un libro dedicado al rock en tu idioma, al rock en español y al movimiento ese en México. Entonces, la crónica de él es increíble como se fueron en un camión ruta 100 hasta el Hip 70 para conseguir el primer vinilo de Dangerous Rhythm. Bueno, está muy bien narrado, está muy pintoresco. Espero en algún momento poder conseguir ese libro para recomendárselos. Incluso hasta podemos hacer una charla con él y también quiero saludar por último a Jesús Federico Carrillo que ha sido una persona que ha crecido con nuestra música desde que estaba bien chamaco. Ok, como saben, como saben ustedes muy bien, ya estoy a punto de sacar mi libro, mi libro de poemas. Entonces, en cada podcast les estoy leyendo uno que yo no sé si llamar los poemas, ya lo he dicho mil veces, pueden ser pensamientos, versos, rimas, ideas. Este se llama Existir en el 2020. Es extraño lo que ha pasado, bastante extraño es existir, nunca hubiera pensado que fuera tan difícil vivir. Encerrados en un mundo donde cambió la interacción, donde hay que inventar nuevas formas para lograr sanación, para volver a ser francos, para volver a entender que jodimos el camino para nunca más volver. Este es el mundo de ahora, el cual ya no tiene forma, el cual se mueve en una inercia donde todo es incoherencia. Este es el mundo de ahora, un mundo muy anormal, donde brindas con tus cuates por medio de un celular. Ya no hay fiestas, ya no hay rumbas, ya no hay dónde ir a bailar, mejor siéntate en tu sala y procura meditar. En este nuevo mundo, tal vez me arrepienta de mis pecados, tal vez me arrepienta de mis errores, mas sin embargo estoy seguro que los volveré a cometer, los volveré a repetir, pues soy sumamente necio y no tengo por venir. Pues mucho cariño para ustedes, existir en el 2020. Y nos vamos a unas recomendaciones. Pues aquí les tengo varias recomendaciones. Hoy no voy a recomendar ni series ni películas, no quiero mantenerme tan lineal, les voy a recomendar todo tipo de cosas. Pero les quiero recomendar una banda que a mí me gusta mucho, yo la descubrí en los 90. Es una banda que debutó en 1995 con un disco que se llama Replenish. Ellos son de Glastonbury, Inglaterra y se llaman Reef. R-E-F-R-E-C-I-F-E. Sus primeros dos discos a mí me parecen increíbles. Sin embargo, acaban de sacar otro disco en el 2018 que también está buenísimo. Son una verdadera banda de rock. Si tienen ganas de oír buen rock, se los recomiendo muchísimo. El primer disco fue producido por la banda y por Cliff Martin. El disco salió a la venta el 19 de junio de 1995, apoyado por los dos sencillos Good Feeling y Naked. Y llegó al noveno lugar del Top Parade en Inglaterra. Se los recomiendo, les repito, es una banda de Glastonbury, la ciudad donde se hace ese festival tan famoso en Inglaterra desde hace muchos años. Tienen un total de cinco discos, pero mis favoritos son Replenish que es del 95, después el que sigue que es del 97 que se llama Glow que viene siendo como brillo y por último el del 2018 que se llama Revelation, Revelación. Se los recomiendo, amigos, están en Spotify, están en Apple Music, incluso pueden hacer un playlist. La verdad que lo recomiendo muchísimo, es una muy buena banda de rock. Si tienen ganas de oír, les repito, rock de adebera, rock auténtico. Les voy a recomendar un trago para ahorita que hace tanto pero tanto calor y es un cóctel de tamarindo con mezcal. Es una delicia, es una delicia. Agarren un vaso old fashion, ya saben, esos vasos así donde te puedes tomar un whisky en las rocas o no sé, una ginebra en las rocas o un vodka en las rocas. Agarras un vaso old fashion, lo escarchas en sal de gusano o en sal de chapulín. En cualquiera de las dos lo puedes escarchar. Ya sabes, le pones un poquitito de limón y lo escarchas en sal de gusano o en sal de chapulín. Agarras tu shaker, ya sea de plástico o de metal, como tú lo tengas. Hay gente que es muy nice y tiene algunos que son hasta de plata, pero no es el caso. La cuestión es que lo agites en un buen shaker como se debe de hacer, como hacen los verdaderos barmans. Y entonces le metes unos tres o cuatro hielos. Mucha gente lo hace con una onza de mezcal, pero a mí me parece así como que no, mejor dos onzas de mezcal, de un buen mezcal, de preferencia que no sea un mezcal muy reposado, sino a lo mejor un poquito más blanco, más minero, vaya, por darle un término, ¿no? Y entonces le metes un par de onzas de mezcal, le metes una onza del tamarindo miguelito, pero no el miguelito en polvo, el miguelito que viene en esos frascos que es rojo, le metes una onza y luego le metes dos onzas, ya sea o de pulpa de tamarindo o de jugo de tamarindo, puede ser cualquiera de las dos, o si quieres le metes una onza de pulpa y una onza de jugo de tamarindo, lo agitas unos 35-40 segundos, le quitas la tapa y lo sirves con el hielo en tu vaso y le puedes poner un gajito de toronja delgadito ahí como adorno, es una delicia y para el calor es una maravilla, te pone medio jarioso, así que tampoco se trata de que te tomes 4, 6, 8, no sé, cada quien su rollo, ¿no? Yo si me tomo 3 o 4, la última vez que estuve en Monterrey, porque esta receta de un chef amigo mío que puso muchos restaurantes en Monterrey que se llama Rafael del Pozo, si me estás viendo Rafa, te mando un saludo y mira, ya estoy promoviendo tu receta de mezcal con tamarindo y en un restaurante ahí en Monterrey que se llama El Colmillo, estuvimos con Arturo Ibarra de Rostros Ocultos y con mi querido amigo Alfonso Teja que fue de los grandes de la época de Eco en Televisa y estuvimos ahí disfrutando de estos coctelitos de mezcal con tamarindo, entonces acuérdense dos onzas de mezcal cuatro hielos dos onzas de mezcal una onza del miguelito del chamoy miguelito líquido y dos onzas ya sea de pulpa de tamarindo o de jugo de tamarindo o una y una una de pulpa y una de jugo lo agitas unos 35-40 segundos y te lo sirves con todo el hielo en un vaso old fashion previamente escarchado en sal de gusano o en sal de chapulín ¿a poco no se les hizo agua la boca? a mi si y por último les quiero recomendar este libro para mi es una joya este es con el que yo me iba de gira hace muchos años que se llama Huellas de dolor y esperanza es una antología poética de Neruda de Nicolás Guillén el poeta de color cubano que fue de los precursores de la poesía rítmica y de León Felipe esta es una segunda edición del 2002 esta es edición es de 1980 y la verdad que si les gusta la poesía es un libro sumamente variado porque está por un lado la locura de Nicolás Guillén el romanticismo de Neruda este déjenme leerles un pedacito de esta que se llama tú no sabes inglés sin ese tú no sabes inglés con tanto inglés que tú sabías Vito Manué con tanto inglés no sabes ahora de si y la americana te buca y tú le tienes cu y tu inglés de try one de try one y one to three Vito Manué tú no sabes inglés tú no sabes inglés tú no sabes inglés no te enamore más nunca Vito Manué si no sabes inglés si no sabes inglés cortita pero muy buena y eso con percusión yo de él saqué cosas como songo roco zongo que lo meto en una canción del disco de la mira que se llama este hermana trampa y digo esta es la historia de un songo roco zongo que se quedó con un songo oro que ve esta es la historia de un songo oro de mango que se quedó con un songo zongo ve y todas esas frasecitas y también en ese disco está Future Oil Petróleo Futuro que tiene estrofas del poeta también muy rítmico que tenía una que se llamaba La Rumba y de ahí son las estrofas esas de Chaki 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 Charaki que es este como se llama Talet que fue otro poeta cubano también increíble pues bueno amigos ya saben Riff Arrecife tremenda banda de Glastonbury Inglaterra el coctelito de mezcal con tamarindo y este maravilloso libro que se llama Huellas de dolor y de esperanza antología poética de Neruda Guillén y León Felipe y ahora nos vamos a nuestra primera entrevista que no sé si llamarle entrevista porque es una plática una charla yo aquí estoy trayendo amigos gente con la que he compartido grandes momentos de mi vida y también vamos a aprovechar para presentar el vinilo del lunes y es nada más y nada menos que mi querido doctor Schenke Internacional cantante compositor productor que forma parte de la banda Panteón Rococó también colaboró con nosotros en la campaña del Estado de México ya que sale en el video de la versión 2020 de déjala tranquila con nosotros y vamos a analizar juntos el disco de Angel Dust de Faith No More pesadón el asunto así que chéquenlo y una buena charla una buena plática con mi querido doctor Schenke vámonos que gusto y que gran sorpresa que gran sorpresa ver que que este que sigues llenándote de proyectos que sigues armando muchísima buena onda y creo que eso se agradece se agradece mucho y más en estos tiempos creo yo son tiempos como de también de transformarse un poco de adaptarse y de darle la vuelta a todo esto que sucede y que que gran sorpresa me dio saber que tienes tu podcast y que y que pues bueno te estoy invitado para charlar contigo es sabroso es producto de todo esto que ha sucedido Schenke porque tú sabes que cuando somos creativos como que no paramos y de pronto ha sido un encerrón demasiado largo y gracias a una idea que surgió en el corazón de mi hijo que me motivó que también es productor y todo pues se fue dando este asunto sin él la verdad no podría haber tenido la plataforma para poder hacer esto pero es un placer hermano la verdad que platicar contigo y cotorrear un rato es que yo por empezar no voy a hacer entrevistas porque ni soy periodista ni un carajo tú eres mi amigo y vamos a platicar un rato y obviamente la gente sabe que siempre el último segmento presentamos un disco presentamos un vinilo que en ciertos podcasts fuera muy importante y trascendente para mí pero el día de hoy vamos a presentar uno que haya sido trascendente para ti pero yo tengo un par de puntos que quiero hablar contigo a mí me interesaría mucho ahorita que me acabas de decir que vienes de Zacatlán de las Manzanas del pueblo de tu padre tu padre era parte del trío Calavera pues él formó parte como de la última etapa del trío realmente de ahí es que me viene la vena pues de alguna manera el gusto por tocar la guitarra él y mis tíos solían mucho en las fiestas pues armar la bohemia entonces realmente las fiestas en la casa tuya siempre eran pues terminar de cenar o de hacer lo que uno estuviera haciendo y tráiganse las guitarras y entonces era tocar cantar tocar cantar tocar cantar que en algún punto de la historia yo me despertaba tres días o sea despertabas como chamaquillo y todos tus papás seguían dándole seguían dándole seguían dándole y creo que eso me maravillaba mucho realmente la música para mí y el hecho de que mi papá tocara la guitarra pues fue como el vínculo real para poder tener una relación en conjunto y creo que eso de alguna manera fue lo que lo que a mí me acercó más a él realmente la brecha generacional con él y conmigo pues era bastante bastante amplia era muy muy mayor para digamos en función a la edad normal de un padre con un hijo entonces realmente una brecha generacional bastante amplia que yo creo que la hicimos un poquito menos gracias a gracias a la música gracias a los boleros a la música cubana a la música mexicana a la música veracruzana al huapango a mi papá le encantaba mucho tocar huapangos cantar tangos también milongas entonces el bagaje musical en la casa fue pues bastante amplio digo yo en el caso de mi padre pues amaba la música como tal entonces en la casa había discos vinilos de Schubert de Wagner de Tchaikovsky de Liszt y por otro lado también había boleros y estaban los panchos estaban los Martín estaban los Calaveras estaban muchísimos bagajes musicales Toña la Negra Benny More por ahí recuerdo también discos de los Guasos Quincheros de muchísimos artistas que ahora curiosamente con el paso del tiempo vienen a mi vida de una manera distinta no recuerdo Aisao Tomita recuerdo en esos tiempos traía discos de Jean-Michel Yagré o sea había todo un bagaje musical inmenso que ahora justamente hace con todo esto que acontece pues realmente lo rescaté del departamento otro departamento donde tengo ahí como una bodega los saqué todos y ahora me he pasado el tiempo escuchando el soundtrack de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo cosas que en su momento este pues permearon mi vida ahora actualmente Giorgio Moroder no sé muchísimos muchísimos discos que tenía y que ahora pues bueno forman parte de mi colección que increíble o sea es que hablar de pronto de lo que comentaste de hablar de Tomita y hablar de pronto de como sabes de Jean-Michel Yarey brincarte a los panchos o sea es así una plataforma musical súper amplia muy amplia tu jefe cuando tú naciste Shenka mi viejo tendría cuando yo nací como unos como unos 60 por ahí 55 60 años o sea ya había una brecha bastante amplia en la que él realmente yo encontré en la música curiosamente ya en un eso fue en terapia ya después independientemente de dedicarme a esto encontré que también parte de lo que me movía de ser músico y de hacer música era justamente esa necesidad de relación con mi padre dentro de una brecha generacional inmensa entonces la música que a él le gustaba no me gustaba en un principio ahora la amo porque es parte justamente de lo que me alimentó pero sí recuerdo haber escuchado grandes boleros y grandes piezas que le gustaba a él no le gustaba mucho los boleros comerciales le gustaba más la vena oscura así de de Agustín Lara no las canciones oscuras de de Armando Manzanero por ejemplo no que que este tiene por ahí canciones muy tremendas muy intensas muy dramáticas y que ahora pues forman parte de lo que de lo que yo escucho en mi día a día también aunado a todo a todo lo nuevo con mis hijas experimento la parte de la modernidad ellos me permiten ser un poquito más moderno y estar un poquito actual entonces gracias a ellas escucho un poco a Billie Eilish y estoy empapado un poquito del trap y de toda la movida como que ahora los chicos escuchan que al final partes yo creo que que es algo como una responsabilidad del artista del músico el mantenerse actual independientemente de que comulgues o no que ya no sea parte de tu generación yo siento que muchas veces cuando cuando dices que un estilo no te gusta te está cerrando una puerta porque tú no sabes si ese estilo lo juntas con algo más y creas una fusión y un sonido diferente por eso siempre es bueno como mantener la mente abierta estoy de acuerdo contigo te preguntaba la edad de tu padre porque yo nací cuando mi jefe tenía 51 años y él de pronto me presentaba y decía este es el hijo de la vejez eras ya más su nieto eras ya más su nieto que su hijo pero el jefe siempre hizo un esfuerzo jugaba conmigo béisbol y así digo hizo lo que pudo acá el viejo también lo mismo intentaba y creo que la música fue ese como ese eslabón al igual que el béisbol es algo que mi papá era pelotero de corazón entonces ahí coincidimos perfecto con la pelota y por ahí pues bueno le va al cruz azul yo no pero pues ahí discrepamos un poco pero dentro de todo creo que ese legado fue el que realmente alimentó mucho de lo que actualmente soy como vocalista como músico como creador en el sentido pues de no segrego a la música al contrario el abrazo no abrazo la existencia de ella en nuestras vidas y como tal pues no deseño ningún género tal vez tenga preferencia por uno por otro claro pero como como dijera un gran amigo mío el cómico Alex Fernández pues entonces que escuchan cuando están en fiestas este Beethoven este no Chaykovski a poco a poco no se prende con una de banda claro que creo que es es abrazar un poco la música un poco de todo y las preferencias musicales ya ya te van encaminando hacia donde tu visión y tu filosofía quiere y quiere caminar no claro y sobre todo cuando eres compositor te vas inclinando por algo con lo que te identificas Shenka entonces tú prácticamente desde tu niñez tuviste contacto con la música cuál fue tu primer instrumento con cuál fue el primer instrumento que te causó interés pasión con el que empezaste a echar ahí pininos y a experimentar el primer instrumento que realmente tuve en mis manos a la escasa edad de 8 o 9 meses fue una guitarra curiosamente pues con las guitarras de mi viejo los requintos de mi viejo estaban en la casa y en ese en ese mood tengo por ahí una foto muy vieja de cuando estaba yo chiquitillo y cuenta mi mamá que cuando ella estaba haciendo las cosas las labores de la casa y demás para que yo la dejara en paz y no estuviera chingando me sentaba en el sillón hacia un sillón como bastante profundo entonces no me iba yo a caer me ponía un disco en el tocadiscos en el tornamesas y me ponía el brazo de la guitarra como deteniéndome y desde entonces dice mi mamá que yo le pegaba y me quedaba horas ahí entonces lo único cuando empezaba a fregar era porque se acababa el lado A y había que voltearlo el lado B y nada más pero entonces ella podía hacer los quehaceres domésticos sin bronca entonces creo que la guitarra fue ahí como el primer instrumento en forma que que estaba en mi vida ya desde que yo nací y luego de ahí pues también mi tío el más chico de la familia él tocaba la percusión tocaba las congas los bongos y entonces también en la casa pues mi papá tenía sus congas tenía bongos también entonces también ahí encontré una parte que ya cuando cuando estaba yo más crecido sin duda pues bueno y siempre creo que para nadie es desconocido que mi detonante en el rock mexicano pues fuiste tú maestro con el ritmo peligroso entonces mi amor por el rock era pues bueno básicamente por la guitarra lo que me lo que me lo que me gustaba no pero pero cuando los conozco a ustedes entonces da un giro también el gusto musical y me doy cuenta entonces que también dentro del rock podría escucharse y tener elementos percusivos latinos y entonces redescubro las congas de mi viejo escuchando tensiones como contaminado y como como este como este esta que me gusta tanto que se llama para qué violencia para qué violencia y entonces redescubro los bongos las congas de mi viejo y entonces empieza un maridaje hermoso que después me doy cuenta de que existe Rubén Blades y que existe muchísimo Héctor Lavoy que por ahí estaba hecho Feliciano y Lafania y Irakere y entonces me empiezo a llenar como de esa vena también que a final de cuentas pues es lo que soy ahora no increíble y ya que hablas de eso ustedes hicieron una versión increíble de Déjala Tranquila en el disco de Carne ni Pescado que es una joya a mí no sabes esa versión como me gusta y como me sorprendió la primera vez que la escuché tanto el trabajo de Panteón como el trabajo de Chiqui Samaro en la producción en el sonido me encantó sí maravilloso el tema y sobre todo y sobre todo eso pues darle darle vena con todo eso que te comento pues a abrazar la música en todas sus facetas en la cumbia abrazar en la cumbia abrazar en el hip hop en el rock en el punk en el metal en la música vernácula en el huapango a mí me encanta el huapango es una cosa que realmente se me enchina la piel y son géneros que creo que ahora actualmente los chicos pues están rescatando más ahí hay gente que lo está haciendo muy bien como los aguasaguas que están haciendo lo propio los cojolites que tienen años trabajando y dándole Natalia que por ahí también está haciendo eso un rescate hermoso de una vena musical que no se nos tiene que olvidar y que creo que es importante para que pues el rock de hoy en México pues persista ¿no? Completamente de acuerdo completamente de acuerdo porque yo creo que que siempre que viene el rescate de diferentes estilos y los mezclas con algo es cuando la música pierde lo lineal y gracias a la fusión es cuando la música se refresca ¿cierto? Xenka para terminar este pedacito yo te quería preguntar yo los admiro mucho ustedes porque yo sé que ustedes son una banda que se hicieron independiente una banda sumamente ordenada una organización verdaderamente bien llevada y yo quisiera que me platicaras un poco cómo surgió esto cómo fue la manera como ustedes se organizaron y se ordenaron porque sabemos que dentro del rock and roll hay mucha anarquía y ver siempre al panteón desde que yo entré en contacto con ustedes bien que fue en el 2012 ya estamos hablando de 8 años es increíble cómo se pasa la vida yo noté eso y es una cosa que siempre les admiré y yo quisiera saber si eso se diseñó en grupo a quien se le ocurrió cómo se fue dando todo esto porque yo creo profundamente en que hoy en día las bandas pueden hacer una carrera muy sólida independiente sin estar dependiendo de disqueras de medios de una serie de cosas claro actualmente creo que las bandas ahora tienen un factor plus que antes no teníamos que era el internet que era la posibilidad de subir tus rolas de compartirlas de subirlas hoy y que hoy mismo alguien de Japón o de China o de Timbuktu la esté escuchando la inmediatez de poder tener un artista participando contigo no importando en qué parte del mundo se encuentra entonces no pasaba eso en el caso concreto de Panteón creo que fue un poco el momento que vivíamos en el contexto en el que vivíamos socialmente hablando en ese momento estallaba la guerra en Chiapas con el ejército zapatista y el gobierno entonces por ahí fue un despertar también filosófico y social para nosotros en un sentido darnos cuenta también de que teníamos muchas carencias como jóvenes como banda como muchísima sociedad que en ese momento pues vivíamos en un velo completamente distinto al que después nos puso el ejército zapatista entonces creo que eso darnos cuenta de cómo trabajaban en las comunidades fue un factor fundamental creo yo otro fue pues el compromiso creo que siendo tantos integrantes y el momento que esto todos éramos escolapios todos estábamos en la universidad o algunos ya en el rollo laboral pero sin duda fue el momento cuando esto empezó como a dar fruto como cuando empezó a generar vamos a decirlo así pues yo siempre he sido de la idea de que tienes que comprometerte al máximo y máximo si es en un trabajo en donde compartes esa responsabilidad con otros si están dispuestos a entrarle si hay que dejar la escuela si hay que dejar el trabajo lo que sea esto vamos a darle a lo que nos hace felices y creo que el compromiso en ese momento todos sorpresivamente dijimos va si todos van va y a partir de ahí creo que creo que apostamos todos y trabajamos precisamente porque todos tomamos la decisión de estar ahí nadie fue como contra de su voluntad o nadie fue fue estar ahí y creo que eso nos dio la pauta para para poder entonces entender la filosofía zapatista y empezar a trabajar en equipo entonces saber que a lo mejor hay alguien que es menos trucha para los números pero pues se puede dedicar a la cuestión de organizar los ensayos mientras que el otro administra los números mientras que el otro sabes y cada quien nos establecimos unas comisiones de trabajo y en el sentido práctico creo que llevó a 11 individuos en ese momento cuando empezamos pues a hacer 8 ahorita pues prácticamente la misma alineación y ha sido un compromiso que se ha tenido que refrendar con el paso del tiempo organizativamente hablando y también escuchando viendo dándonos cuenta experimentando en cabeza ajena lo que no queremos que nos pase lo que no queremos que suceda con Panteón escuchando los consejos en su momento que nos daban no sé Flavio Cianciarulo en su momento Poncho Figueroa no chicos no háganle por acá aguas con la disquera háganse y entonces nos creábamos un criterio en base a todo eso y decíamos bueno vale la pena aventarse órale entonces realmente lo hicimos independiente después firmamos con en su momento BMG pero ya fue una mera una mera decisión de 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 como pues que podía darnos ya una disquera que no hubiéramos obtenido ya nosotros dándonos cuenta del trabajo independiente no pero en ese momento también en la independencia hay ciertas ratas y ciertos entes que se aprovechan pues obviamente que viven de 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 lo que de lo que genera el rock y lo que genera el trabajo de la gente y eso y eso que generó nuestro primer disco a la izquierda de la tierra pues fue lo que realmente le compró la casa al individuo cambió de coche se cambió de casa y nosotros nunca pensamos que era con el la plata aquella entonces cuando hubo que hacer nuevo disco se creen que no hay plata y entonces pues bueno firmemos con con BMG y saquemos lo mejor de esto que sea invertir todo esto que nos va a generar estar en una transnacional en nuestro estudio en nuestra forma para en algún momento dado en un mediano plazo volver a tener las riendas de nuestro negocio y es lo que hacemos ahora ahora trabajamos con las transnacionales de una manera igual seguimos trabajando de una manera cordial y amena pero ahora nosotros llegamos con el producto y decidimos si lo queremos licenciar si lo queremos vender si lo queremos rentar si queremos nosotros toda la pastelada si queremos irnos a en sociedad o sea y eso y la ventaja de hacer eso pues te da la ventaja también de decidir hacia donde quieres marchar y sin aceptar imposiciones pues de nadie genial para mantener la misma visión y el mismo la misma misión con la que comenzaron que eso es muy bueno todos estaban alineados y eso es definitivamente lo más importante en una banda si claro ahorita que mencionabas a los managers yo que he estado leyendo para el podcast que chinga les pegó el manager a Queen durante sus primeros discos luego también el Tony D. Fries que fue el manager de Bowie hay unos comentarios sobre todo de los músicos los músicos de los Spiders from Mars del Bowie que son nefastos ante los managers es que es difícil encontrar gente transparente humana decente claro porque a final de cuentas es alguien que va a vender tu producto lo ve como una mercancía no lo ve como tu proyecto sabes entonces sin demeritar el trabajo de muchos managers yo afortunadamente también con Patión hemos sabido elegir nuestra gente con la que trabajamos y hemos crecido y hemos sabido caminar y en algún momento soltar y cerrar los círculos pero ha sido un caminar escuchando y viendo todo lo que acontece también o sea hay bandas que dicen bueno pues que lo haga el manager y entonces ahí es cuando viene el problema porque pues como dice el dicho al ojo del amo engorda el caballo entonces y recuerdo canciones tan famosas como la del satánico Doctor Cadillac de los Cadillacs que justamente habla de eso habla de un tipo que pues traicionó los ideales y que pues era su manager y que pues en algún momento los caciqueaba que se yo entonces acá nos dimos cuenta de eso incluso en su momento nos dimos cuenta que si nadie nos quería contratar nosotros contratábamos entonces generábamos nosotros la tocada y le pagamos juntábamos una lana y le pagábamos un buen a un headliner para que viniera nosotros le abríamos y nosotros nos generábamos el trabajo en dado caso y eso nos dio la posibilidad de ir cambiando la perspectiva de la banda y lo primero que hicimos antes de pagarnos fue invertir en equipo nos dimos cuenta que éramos de las primeras bandas de Scott creo que despuéscito de la tremenda corte y de secta corte pues ahí hay que tener un ingeniero de planta que viva que sea parte de la banda y que tiene que viajar con la banda y no puede ser cualquier no puede ser del audio o sea él le da lo mismo él está ahí pues ahí te va a operar pero pues a su parecer entonces a partir de ahí creo que empezamos a profesionalizarnos y a saber leer qué es lo que queremos para la banda y también qué es lo que no queremos para la banda sabemos que no va a durar toda la vida pero hasta creo que en eso hemos sabido cómo cómo ver las perspectivas del ahorro por ejemplo no somos creo que soy o somos de las primeras bandas sino es que no conozco alguna que haya llevado un este a su juntas de trabajo a un este asesor de financiero para el retiro no entonces de seguridad bueno si Panteón Rococote saca de tu casa Panteón Rococote tiene que devolver seguro y si no te devuelve seguro entonces hay una lana para tus familiares asegurada no hay un seguro que te asegure igual en el sentido como de de este de retiro no también bueno hay una lana sabes que ya no vamos a trabajar en 10-15 años perfecto pues hay una lita una lanita acumulada manera de que cada quien en su momento pueda estar tranquilo y y y si no sin trabajar al menos holgado en el momento en que decide qué hacer aquí la filosofía del rock gabacho era que antes de que te pararas en un escenario antes de tener un manager tenías que tener un contador y un abogado si claro y yo nosotros tuvimos nuestro primer contador y nuestro primer abogado como a los 15 años de habernos formado porque no había ninguna estructura claro y darte cuenta que entonces en base a esta estructura es como nos costó trabajo soltar también porque pues bueno somos como por ahí alguien dijo somos muchos jefes y pocos apaches entonces también o sea soltar el soltar el negocio también así como poco a poco nos ha costado trabajo hasta la fecha pero también ha sido una parte importante el saber y saberte rodear como de la gente que cree en el proyecto que apuesta en el proyecto y que se va a morir contigo sí o sí y eso ya teniendo eso en cuenta aunque no sea el más profesional de la vida aunque no tenga los miles de contactos pero estamos dados a que vamos a trabajar en un ambiente como nos gusta como solemos hacerlo y cuidar la salud de la banda importantísimo que bien que interesante bueno mira vamos a cerrar este podcast con este un análisis de uno de los discos más importantes en tu vida me lo comentaste y me puse a escucharlo tenía tiempo de no oírlos yo fui muy fan de Mr. Bungle la banda que tenía Mike Patton que era su banda alternativa era la banda de la prepa y tengo entendido que entre el disco de The Real Thing y el Angel Dust como que grabaron un disco y luego grabó otro en el 99 pero bueno vamos a hacer un análisis amigos sobre el Angel Dust de Faith No More que es un disco crucial y muy importante en la vida de Dr. Schenke Internacional Schenke yo te quiero dejar a ti pues lo que tú sientes de corazón con este disco a mí me parece una obra muy interesante sumamente ecléctica porque no mantienen un estilo te brincan de una canción que te puede poner en un estado de histeria y de angustia tremenda como la rola esta de por aquí apunté de Mal Practice que me parece super intensa y de pronto tiene cosas mucho más accesibles como Middle Life Crisis pero me gustaría que tú nos platicaras este disco que hizo en tu vida en tu carrera como te influenció en Panteón en tu manera de componer o si no que simplemente nada más te abrió la mente para hacer cosas más interesantes fíjate que bueno contándote bueno ya que escucharon todo lo anterior el bagaje musical que de alguna manera me legó mi padre pues bueno fui encontrando mi música dentro de mi música hubo muchas bandas que me llamaron la atención que me gustan que amo como Pink Floyd como Kim Crimson como Frank Zappa es un tipo que cuando yo descubrí a Zappa me voló la tapa de los sesos pero de repente hubo ciertas bandas que supieron con sus canciones tocar lo más profundo de mi ser y entre ellas está bueno siempre me gustó el punk pero cuando se deshizo Minor Treat Fugazi que es una de las bandas que más admiro Pixies los Pixies los Pixies me gustan mucho por todo ese toque alternativo ese sonido tan muy de universidad pero al mismo tiempo tan trabajado y tan complejo en su forma de componer de Black Francis y bueno Faith No More que junto con Minifree son de mis bandas top de la vida yo descubro a Faith No More en los principios de los años noventas con el disco donde viene la canción esta de Epic y ahí fue donde me enamoré de la manera como Mike Patton recién entrado a la banda venían pues obviamente de un vocalista anterior y como él entra a Faith No More y se apropia del sonido de la banda y lo empieza a transformar y entonces viene una canción lanzan un sencillo en The Real Thing que se llama Epic que fue el que los puso en el foco de atención mundial una canción que tiene sus tintes de funky de metal de rock pero también tiene un rollo de rap bastante interesante con Patton yo nunca había escuchado en ese momento a bandas de metal y bandas de rock denso rapear o hacer esa conjunción con teclados y pianos super atmosféricos y sintetizadores entonces era una conjunción muy singular para mí desde The Real Thing recuerdo pues bueno Epic y había otro que se llamaba Falling to Pieces y a partir de ahí me volví fan de Faith No More cuando lanzan ese disco del que mencionas Mike Patton entra y estaba prácticamente armado creo que verdaderamente Mike Patton mete su cuchara en Angel Dust en Angel Dust entonces ya cuando lanzan Angel Dust justo es que realmente ahí se ve el trabajo de composición el trabajo que ya Mike Patton traía en la cabeza para después verterlo en Mr. Bungle o en Fantomas pues ya se empieza a vislumbrar a Canon un álbum como tú lo comentaste un tanto caótico muy ecléctico muy musical muy rítmico también hay canciones de repente donde experimentan seis octavos hay cambios de tiempo en la mayoría de los temas y como lo comentas también de repente hay temas muy pop como en el caso por ejemplo de Kindergarten que por ahí tiene hasta unos coros de cheerleaders ahí coqueteando un poquito con esta ironía que Mike Patton ya traía en las letras y ya traía para implementar y es ahí donde realmente digo wow ese disco creo que es de los que disfruto de escuchar de pe a pa cuando ahora en la actualidad es muy raro que alguien escuche material completo materiales completos es un disco que lo disfruto de pe a pa lo tengo justamente aquí lo tengo lo tengo en CD y lo tengo también en vinil y lo tengo en Spotify a ver enséñanos el vinil lo ponlo ahí a cámara claro eso es una garza azul y la contraportada Shenka enséñanos la contraportada y la contraportada es justamente en un rastro es en un este es en un rastro entonces de alguna manera ya en los trabajos incluso de las portadas empezaba a ver la mano de la mano de Pato y creo que en un sentido ahí Billy Gold también todos los integrantes supieron también soltar un poquito a la banda y darle darle una notoriedad a un gran individuo que ya trae una musicalidad muy grande en la cabeza y que es una una parte muy esencial en mi carrera en el sentido de su manejo de voces tanto puede ser voces muy operísticas y muy melódicas muy melodiosas como también en su momento puedo ocuparlo como un elemento rítmico como un elemento también gutural no los guturales que de repente tiene los cambios que tiene de ir el son cosas que me que me que me maravillan intensamente a la hora de 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 escucharlo y cuando lo ves en vivo guau o sea cuando lo ves en vivo les recomiendo por ahí hay algunos conciertos hay uno que uno que dio en Coachella que estaba de malas porque pues la gente ya no ubica no more no entonces estaba como medio entre que haciendo bromas sobre ya ahorita viene jay c o que se yo pero pero realmente la musicalidad que tiene el individuo es impresionante y en la presencia escénica pues no se diga no yo tuve la oportunidad de de conocerlos en Alemania en tres festivales en los que fuimos parte del elenco del del festival y digamos que hay una promotora como como se saca que hace festival en Suiza en tal lado en tal lado en tal lado y entonces el mismo digamos el elenco va rotándose durante la semana o en los meses de festivales en verano perdón allá en Europa y recuerdo una anécdota preciosa porque de los tres días que íbamos a estar tocando juntos yo no tenía ni idea nunca los vi en vivo nunca los vi en vivo en mi vida siempre añoré poder verlos después se deshicieron Mike Patton forma Mr. Bongo después forma Fantomas después por ahí hizo Pipping Tom y hizo un montón de cosas ¿no? y cuando vuelve Faith No More pues yo estaba emocionadísimo con ganas de verlos y me habla mi manager de allá de Alemania y me dice adivine con quién vamos a tocar y le digo pues no sé con quién con Faith No More le digo no sí tres días ¿cómo que tres días así en serio? yo no puedo creerlo o sea nunca me imaginé verlos en la vida los voy a ver tres días el primer día el primer día el viernes estábamos tocando nuestro show eran como las 5 o 6 de la tarde aproximadamente y estábamos dando nuestro show y estaba todo precioso solo la plomo la gente prendidísima y de repente no sé cómo volteo del lado donde está la consola de monitores y veo al lado y está uno de los frontmans de Apocalíptica no me acuerdo cómo se llama y está Mike Broding el baterista y está Mike Patton y yo me quedé como no puedo creer que este güey esté viendo mi show bueno pasó llegó la noche ellos eran los headliners cerraron gran show al otro día gran show aparte habrían con una canción de los BGs que me encanta esta ironía de Patton de repente meter rolas súper románticas sin nada que ver en el contexto de temas súper densos como crack hitler como line of sunshine no sé y este vino el segundo día el tercer día el domingo estamos en la zona de catering ahí estamos comiendo en las mesas y me paro a servirme ensalada y de repente en lo que me estoy sirviendo volteo y veo que viene Mike Patton hacia mí y traía ya lo había visto yo desde temprano lo había visto y traía una una camisola estas como Dickies pero con los logos de la Border Patrol en un tono verde así de la Border Patrol y entonces lo veo venir hacia la zona de ensaladas y yo me quedé friseado me quedé como entonces lo único que se me ocurrió fue aventar el plato y decirle hey officer I'm a Mexican guy but I don't want any problems here I have my passport I have my visa everything's okay y entonces como que al principio al principio se asustó y ya me voltea y me dice ya como que captó la onda por lo de la la Border Patrol y dice oh you're a Mexican man you're in big troubles right now y se muere de la risa entonces empezó y me dice lo que yo jamás nunca esperé you are from Panchón Rococoa y yo me quedo con los enribalda y dice I saw you guys two days ago los vi y me encantó su show y me encantó la manera en como viste al público y demás estuvimos platicando un buen rato yo por dentro el groupie el groupie en mí decía una foto wey una foto una foto y no el otro el otro lado el profesional no contrólate put together yourself no porque o sea no estás aquí estás en backstage wey entonces dije no pero mis amigos de la prepa se van a cagar ahorita que que les mande la foto con mi pato al final no le pedí nada pero fue muy curioso o sea en el sentido pues aquilatar el momento que me estaba dando de repente me dice que él amaba mucho México que le gustaba mucho ir a Rosarito habla muy bien español o sea habla mucho mejor portugués entonces pude conocer ciertas facetas de él que en la vida me imaginé y lo más curioso de todo es que al final me dice bueno guys me tengo que ir porque tengo que calentar mi voz ya casi en un rato tomás eso y yo sí dios gracias y este dice pero dice I have a big surprise for you on the show ustedes van a estar en el show y sí see you there ok perfecto tal show a todo lo que da yo pues puta tercera noche ya la última vez de verlos y de repente termino un tema y dice bueno hace dos días vi a una banda muy muy buena ¿no? dice ellos son they are really nice guys they are from Mexico y si tienen la oportunidad de ver su show es tremendo su show muy energético they are called Panteón Rococo dice and I'm going to dedicate this song for you guys and this is evidence and I'm going to sing it in Spanish y se la echó completamente en español y yo así de diablos diablos entonces pues más aún es una banda que amo es más una banda que me emociona y creo que es lo que me motiva también como artista también a ser de la misma forma ¿no? en el sentido de hizo mi día hizo mi año hizo toda mi historia musical porque siempre soñé con verlos y el hecho de poder era como ese anuncio de Pepsi viejo ¿te acuerdas? que estaba Michael Jackson y creo que quería una Pepsi ya no había en el vending machine y entonces está un chamaquillo ahí le da su Pepsi y ya se va el niño y le dice un poquito así con Mike Pato y realmente ese disco Angel Dust fue el que realmente los puso como digamos en el top de mis bandas es uno de mis discos preferidos uno de los discos que más atesoro lo tengo también en tape lo tengo en mini disco o sea digamos en un sentido como una joya de las pocas que han tocado mi vida en un sentido como este disco ¿no? que bien y que tremenda anécdota esa poca gente logra conocer a sus ídolos o a una persona de ese nivel a mí me pasó algo similar con el David Byrne de los Talking Heads de que estaba diciendo lo invito al estudio lo invito al estudio le pido un autógrafo porque no era época de celulares todavía ¿no? pero en fin pasa eso ¿no? que le tienes un cierto respeto y no quieres que te salga lo fan sino te quieres mantener con un cierto respeto pero lo mismo lo mismo que me pasó contigo y no ese bollazo o sea te lo he dicho miles de veces ¿no? y la gente la gente que me conoce sabe de mi amor por ritmo peligroso de mi gusto por ritmo peligroso de The Dangerous Freedom pero pues ya tener la posibilidad de eso de conocerte de decir güey soy su amigo pero siempre al principio de los principios siempre tuvo que prevalecer el profesionalismo y era bueno yo tengo que usar la talla del piro y hacerlo así y así y así y ya después se fue dando todo ¿no? pero precisamente por eso por la grandeza de 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 vivencias que te regala la música que te regalan los músicos las bandas tus artistas preferidos y creo que es lo que lo que más causa la emoción de poderlos conocer como tú comentas ¿no? tener la fortuna de conocerlos y de de intercambiar tres, cuatro palabras con eso es más que suficiente ya te das cuenta si es un un gran tipo o un gran hijo de puta también ¿no? claro totalmente de acuerdo sabes que esa portada y la contraportada es como un equilibrio de lo que es la música de ese disco que por un lado está la garza la garza azul y del otro lado la carne por un lado colgadas de ganchos que es como de la agresividad y la locura a la sensibilidad total lo que te decía esta parte de Patton de repente trasladar justamente el estar cantando en temas bien soft bien ahí y de repente te mete al lado sangriento y lado carnitas le digo yo no te mete a las carnitas y luego te saca otra vez a esa parte azul y melodiosa esos trabajos son impresionantes los trabajos también que hace con Mr. Bungle con Phantomas el disco que tiene de Pippin Thomas son impresionantes de verdad las catarsis que de repente tiene Mike Patton en la cabeza y creo que eso es lo que mucho me inspiró pues también a tratar de ser más multifacético en la parte en la parte vocal no casarme con mi estilo sino realmente buscarle la personalidad a cada tema buscarle estudiar realmente la estructura de la canción y qué carácter necesita y dónde lo necesita incluso mucho de eso pues ya después con el paso del tiempo motivado por toda esta cuestión de ver a Patton en escena fue que tomé en su momento algunas clases talleres de arte dramático y demás como para poder proyectar y poder tener una movilidad en el escenario que te permita agarrar elementos esto también lo decía mucho el maestro Juan Gabriel tuve la oportunidad de conocerlo y decía todo es un elemento y lo entendí el día que yo lo vi en escena y de repente tenía la copa de champaña acá cantando abrázame muy fuerte y empieza a cantar y la canción es tan intensa y tan dramática que en algún punto la copa la hace para todos lados y se baña en champaña y la brasa explota la emoción y creo que son de las cosas que admiro mucho de Patton y en esencial de Faith and More que todos son muy explosivos en el escenario totalmente y para cerrar también parte de esto es increíble que se avientan el tema instrumental de Midnight Cowboy la película si no me equivoco es la única película en la historia del cine que era X era completamente para adultos y se ganó el Oscar a Mejor Película y se avientan Easy que es de Lionel Richie de la época de los Commodores y la canta de los Commodores sí no y la verdad creo sí un rolón un tremendo rolón y qué cantante tan versátil el Mike Patton sí exacto o sea cuando yo escuché Easy la escuché la primera vez la escuché con The Commodores y era una canción que mi mamá disfrutaba mucho escuchar le gustaba como toda esa esa venita y medio solera medio y cuando la escucho con Faith No More realmente me casé con la versión de Faith No More en el sentido la frescura la tonalidad el manejo incluso de la guitarra el cuidado el cuidado de trasladar una canción tan hermosa y tan maravillosa como lo es con The Commodores acoplarla y darle un toque con esos y esas cosas que hace ahí que realmente son impresionantes y que son lo que visten mucho mucho el tema no siempre alguna vez lo escuché decir que pues todo incluso había que saber hacer del error un recurso y creo que eso es lo que en un sentido también él hace mucho él decía que no era lo mismo Billie Jean that's my love Billie Jean ese tipo de cositas que le dan el hook a la rola claro el Bowie también decía que cuando cometes un error mejor repítelo porque se puede convertir en un arreglo claro exactamente tal cual que maravilla y este y sabes que creo que era Roddy Bottom el tecladista que gusto de meter teclados en Faith No More él no quería que el disco se llamara Angel Dust porque decía que lo iban a relacionar con la droga exacto y creo que por ahí no me acuerdo quien de los integrantes dijo que no tenía absolutamente nada que ver que era un hombre bien bonito para una droga muy nefasta pero que no dejaba de ser un gran nombre ¿no? Polvo de Angel exactamente y por ahí también hay un cómic muy ad hoc al respecto que por ahí les recomiendo que justamente no recuerdo el nombre ahorita es un comiquero argentino y habla justamente del Polvo de Angel basado en este en este disco de de Faith No More y y que está bien hermoso porque habla justo de un cazador en la actualidad en esos momentos en lo que plantea ese cómic pues lo que se consume es el polvo de ángel entonces los ángeles están escasos ya casi no hay ángeles rondando el universo porque pues el cazador de ángeles los ha acabado porque y entonces pasa la anatomía de un ángel en cómic así perfecta las alas usan para esto 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 y el hueso se muele y se vende en las mejores discotecas de Nueva York y de está muy interesante el cómic y basado justamente en 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 todo lo que plantea el panorama Crack Hitler Land of Sunshine Kindergarten ¿no? este Cafein que es una canción también súper intensa ¿no? intensa este y es un disco maravilloso que yo les recomiendo pues se lo den y lo disfruten completito para la banda que nos está viendo pues ya saben amigos una gran recomendación de Dr. Schenke Internacional Angel Dust de Faith No More querido Schenke se nos ha ido volando el tiempo que bárbaro que podríamos seguir grabando ya puedo agregar hacer mi podcast de dos horas hijo fácil oye este no sabes el placer de tenerte aquí con conmigo con nosotros y y que hayas aceptado eres el primer invitado en esta etapa de ¿cómo está la banda? y la verdad que estamos muy agradecidos contigo gracias por participar yo quisiera que te despidieras con una frase la frase que fuera híjole muchachos pues bueno yo creo que que justamente una frase que he tratado de aplicar siempre en mi vida y que era una frase de mi viejo que debió haber estado escrita en su epitafio y es una muy simple yo creo que se volvió un precepto en mi vida que es yo sirvo para vivir porque vivo para servir buenísimo gracias doctor abrazo chicos saludos estamos para la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.